Bueno muchachos, ya encontré dos de las misiones que necesitamos Encontré una de Azrael y otra del asesinato perfecto Pero voy a hacer la de Azrael primero, ya que ya hicimos una del asesinato Y estamos aquí, solo para mostrarles esto El segundo encuentro de Azrael es en la isla Founders, aquí abajito Por la calle Otisburg, ahí es donde se encuentra Bueno, entonces vamos a hacerla Estoy listo para otro desafío Vamos a ver, que es lo que nos espera ahora No podemos dejar que nos casquen ni nada de eso Lo cual puede ser fácil Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo Hace falta más que eso para defender la ciudad, Alfred Cierto, recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero Si necesita algo más, dígamelo ¡Ay, el payasito! ¡El payasito! Vamos a ver qué mejorías tenemos Tenemos seis Tenemos seis mejorías Tenemos seis Vamos a ver Dispositivos no he hecho mucho para estos Doble veteran puntado Estuve durante el planeo Eso es bueno Pero no lo hago en realidad mucho Prefiero metérselo todo al camión A la troca esta Pues quemador nivel 2 No es necesario en realidad ¡Ay! Esto ya son demasiados Pongámoselo a combate entonces ¡Ah! Pero combate no tiene nada bueno en este momento No, no los gastemos aún ahorita A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Eh, ya hicimos Quiero hacer otro Tengo que hacer Bueno, ya hicimos bomberos Ya hicimos este de camiones Lo voy a dejar para la próxima Ya hicimos a Riel Ya hicimos el asesinato perfecto Ya hicimos una bomba Ya hicimos acertijo Ya hicimos misión Principal Tenemos que hacer luciérnaga Tengo que ir a buscar ese perro ahora Tengan cuidado con las luces rojas Porque eso los detecta fácilmente Están dos meses entrenando para matar al murciélago Y ahora el caballero nos deja aquí tirados Así se mata al murciélago, idiota Ah, también tengo que ir a buscar al murciélago ese Murciélago marica ese Debo echar un observadito por aquí Esos no los pienso hacer Esto vine aquí a Pasadena Voy a ir a Porque hay un Aún no se lo dicen Pero Es necesario ir a conseguir el Señor, puedo ver que está en los estudios Está haciéndolo correcto Debería contárselo al amo Drake Alfred no le diré que secuestraron a Barbara Debe concentrarse en la cura Señor, sabe que ella es importante para él Si le ocurre algo La encontraré Creo que Robin está aquí Si no sé si mal Pero Vengo aquí es para No te preocupes por la cura, murciélago Nunca has estado mejor Piénsalo ¿Qué podría haber más poderoso Que conocer al príncipe payaso del crimen Desde dentro? Para coger la bomba congelante Ya que es necesaria para los trofeos No cuentan como alucinaciones Y realmente estoy en tu cabeza Si, aquí está Robin ¿En qué anda Bárbara? No puedo localizarla ¿Has hablado con ella? Oráculo se pondrá en contacto En cuanto complete su misión Quiero que te concentres en Henry Adams Tenemos que encontrar esa cura Bueno, prosigamos Solo quería coger la bomba congelante Eso era todo Bueno, ahí hay otro Buen juego, amigo Eres historia Es el fin de toda esta ciudad ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido No esta noche ¿Estás bromeando? Cuando escuché lo de Barb... North Refrigeration Dime lo que sepas El pingüino usa camiones frigoríficos Para traficar desde Bladehaven Creo que guarda las armas En Ciudad Gótica Pero la pregunta es ¿Dónde? Cobblepot es la clave Para encontrar a Bárbara Debo dar con ese escondite de armas Si intercepto uno de los camiones Podré llegar a ellos Si al menos conocieras a alguien Que conozca sus movimientos No estarás pensando que vine Sin un plan, ¿verdad? Yo me encargo Te necesitan en Bloodhaven Vamos, Bruno Déjame ayudar No puedes hacerlo solo Es demasiado peligroso No pienso perder a nadie más Bloodhaven te necesita De acuerdo Entiendo la indirecta Pero si quieres vigilar ese camión Toma esto Es un prototipo recién sacado de ID El viejo Fox se ha superado Nos vemos, Bruno ¡Bronito! Interruptor de armas Puedo desactivar las armas enemigas Con las municiones de sabotaje Verda Verda Solo tengo tres disparos Debo elegir bien los objetivos Electrifique el cajón Quien intente reabastecerse Recibirá una descarga Arma anulada Si uso otra vez el interruptor E intentan disparar con ella Explotará Noqueará a su dueño Y derribará a los que estén cerca Equipo saboteado Hora de presentarme Uy, hay un gigantón aquí No me lo voy a pillar ¿Qué demonios te pasa a esta maldita arma? No me lo voy a pillar Electrocutado, tío ¡Nada, boludo! ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Aaah! ¡Ay, maricón! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Aaah! ¡Culso de sueños, compadre! Veamos Un camión lleno de armas y de explosivos Con las municiones rastreadoras del interruptor Puedo marcar un vehículo Y seguirlo por Ciudad Gótica Solo tengo que motivarlo un poco Si quiero conseguir que me lleve a su guarida ¡Ese te olvidó! ¡No, no, no! ¡Spadman! ¡Ladamos ahora a mí! Si oyen el auto, los espantaré Voy a tener que seguir El rastreador de vehículo seguirá bloqueado Incluso entre edificios Mientras tenga el objetivo a la vista Y dentro del alcance ¡Qué risada! ¡Al depósito! ¡Eres idiota! ¡Lo llevaríamos directamente hasta Covered by! ¡Y qué hago! ¡Tú conduce! ¡Tal vez consigamos perderlo! ¡Saldes, hermano, parque! ¡No ves! ¡Estoy conduciendo! ¡Bien, bien! ¡Es que no lo veo! ¡¿Lo perdimos? ¡Y yo qué mierda sé! ¡Sigue mirando! ¡Tenemos que estar seguros! ¡I can't believe that thing! ¡Nos va a encontrar! ¡Estoy seguro! ¡Lo sé! ¡Lo perdimos! ¡Qué suerte! ¡Vuelve a la guarida Antes de que nos encuentre! ¡Lo conseguimos! ¡Esta vez sí! ¡Al demonio con Batman! ¡No es para tanto! ¡No pudo seguirnos el ritmo en ese pedazo de chatarra! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Esta vez sí! ¡Está tan lento! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La azotea está muy protegida. Debe ser la guarida del pingüino. La azotea está muy protegida. La azotea está muy protegida. No, 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 no. La azotea estaba muy protegida. Esta debe ser la entrada. La azotea está muy protegida. Vamos, haz algo. Me siento como un estu... ¿Puedes olerlo? ¿Puedes olerlo? ¿Puedes? ¿Qué hacemos con la murciedad? Batman. No se preocupen por él. Está en peligro de extinición. Sí, lo perdimos. Se acabó. Es suave. Es suave. Es suave. Es suave. O sea, la odio mero. No te preocupes. Tendrás lo tuyo, te lo prometo. Bien. ¿Tienes alguna otra estúpida pregunta más? ¿Qué hacemos ahora? Esperamos. ¡Seguimos! Venga, piñe. El caballero de Arkham y Barbara Gordon, dime dónde están. ¿Qué tenemos aquí? Es la hija del comisionado. ¿Qué cree, güey? Te voy a romper todos los huesos, Cobblepot. Iban a ver a un viejo llamado Simon Stagg. Dirige una compañía farmacéutica o algo por el estilo. No me mientas. No lo hago, lo juro. Decían que iba a marcharse de Ciudad Gótica. Los dirigibles al oeste del río son suyos. ¡Redúzcanlo! ¡Eso no te hará ningún bien! ¡Eres tanta pájaros! ¡Te harán pedazos! ¡Vas a caer, Batman! Agárrenlo muy bien. Estuve practicando mis golpes. Miren y aprendan. Le voy a arrancar la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Pensé que eras as. Y yo que creía que podía solo. Tranquilo. Agradeceme después. ¡Voy a acabar contigo! ¡Tin, tin! ¡Tin! ¡A pelear, a pelear! ¡Hija! ¡Me has cascado! ¡Fuerte! ¡Ah, no nos da el gran duro! ¡Ah, ja! Jugamos como... ¿Alguien pidió una pirva de a la nocturna? no me gusta el nombre en español no podemos dejar que ninguna de esas armas llegue a las calles debemos destruir ese escondite el alijo bruno deja que te dé una mano lo tenía bajo control ya te lo dije quiero que vuelvas a bledhaven las armas el espantapájaros esto afecta bledhaven aquí es donde debo estar mira teniendo en cuenta todo lo que ha metido el pingüino en ciudad gótica seguro que hay más debe tener otros escondites por la ciudad busca pruebas aquí nos servirán de ayuda para encontrar otros camiones refrigeradores del pingüino y dios ya hay que expulsar no te parece ridículo seguro cree que así resulta intimidante que se puede hacer siempre está por favor que haces vamos batman no me cierres aquí jajaja 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 ya está la otra jajaja nerewin ya la encontró voy por bárbara te llamaré en cuanto encuentre algún camión del pingüino gracias dek te lo agradezco para que son los amigos bruno Brunita Bueno entonces Dex sabe que Bárbara Está desaparecida Pero 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 Tim Es Tim cierto Si creo que es Si Tim Es el único que no sabe No hay nada acá Nada Como voy de aquí Por acá mismo Alfred averigua lo que pueda Sobre Simon's Tag ¿El macate de las farmacéuticas? Claro señor Ay marica Una emboscada A la antigua usanza Espérame Batman Deja que el buen tío Guasón Se encargue de estos idiotas Puedo con ellos Aunque llevo mucho sin pelear Quizá esté oxidado ¿Listos para ver? ¡Se fue! ¡Habran fuego! ¡Hispálen a todos! ¡Ya! Está loca Bueno pues aquí Tengo que buscar un lugar Desde donde disparar Contra la emboscada De la milicia ¿Lo tenemos? No sé Me parece que sí Pues ve a buscar el cuerpo No Tú Dijiste que le habías dado Oh me equivoqué Fuiste tú Sin duda De ser francotirado Yo soy más bien Un soldado de corto alcance ¿Desde cuándo? Desde ahora Entonces simplemente Esperamos a ver qué ocurre ¡Ah! ¡Ah! Pues claro Somos profesionales No tenía oportunidad Exacto Deberíamos ya que ayer Tanto que Que ganas Como odio a este lugar Siempre está lloviendo Y apesta ¿Más arriba? Sí ¡Ah! 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 ¡Estoy en el coche! ¡Tienen miedo De los grandes De la ciudad De los hombres armados De la mayoría de las calles ¡Cállense! ¡No van por ustedes! ¿Listo? Alfred ¿Qué tienes sobre Simon Stagg? Veamos Director Director de industria Stagg Una empresa Especializada en investigación médica Avanzada y desarrollo Voy a los dirigibles De Stagg El espantapájaros También iba hacia allá Y es la única pista Para localizar a Barbara El análisis de amenazas Indica que el radar De largo alcance Y los lanzamisiles De la milicia Tienen Founders Island Cubierta Detectarán Y atacarán Al patimóvil En cuanto cruce El puente No te preocupes Alfred Iré a pie por las azoteas Búscame los planos De esos dirigibles Enseguida Buena suerte señor No sé Siempre Me ha parecido Como absurdo Absurdo La palabra Batimóvil Debería solo llamarlo Tanque Y ya Encuentro la forma De infiltrarte En los dirigibles Adelante control Tenemos agitadores En MIA, GAN y AEL Cambio y muera Déjeme mirar una cosa Déjeme mirar las misiones Ah por el momento No hay misiones De este man Ok Eh Ah ya Ah no Hay misiones de bomberos Enigma Bombas Y el asesinato Perfecto O el crimen Perfecto Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado Esto Esta sesión Estuvo como Chevere El juego Me gusta bastante Y la próxima vez Pues seguiremos Con las misiones Esto Voy a Lo que voy a hacer Es voy a buscar Las otras misiones Como esta Y la otra De ARIEL Para Cuando ya vuelva A empezar La otra sesión Ya saber Donde tener que ir Y Sería como Más fácil ¿No? Esto Espero que les haya gustado Y Nos veremos En la próxima sesión Con esto Que es Batman Arkham Knight Y La próxima vez Escogeré otro traje Estoy tratando De hacer todos los trajes Ya que los tengo todos Entonces Voy a darle una oportunidad A todos los trajes Para que aparezcan En cada video Pero bueno muchachos Muchas gracias por todo Nos veremos pronto Bye bye No me asusten espantapájaros Si tanto miedo da Para que necesite El gas del miedo No me asusten espantájaros ¿Está cuando